Un segundo. A ver si consigo un escudo. Vale. Tengo arma. Estoy yendo. Creo que he roto a uno. ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. ¿Hacia dónde vamos? ¿Tenemos que pusear? Pusea, pusea. Aquí, aquí, aquí. A ver si se esta pegando aqui tambien Si Se esta curando Vale Vale He dejado He dejado un evo morado ahi eh En el calaver de la pava Ostia Ah que es en este lado en el que se estaba Para tras, para tras, para tras Tenemos gente aqui Si estamos muy jodidos Curandome Si Hola Steve Ya Si yo lo unico que queria era no estar en esa esquina Lo mas de lo necesario Tenemos que pusear hacia aqui Tenemos que pusear hacia aqui Tenemos que pusear Vale se esta yendo Uno ahi arriba eh Muy buena Uno fuera Esta en este lado Estoy poniendo escudo y voy a salir Voy a salir por la derecha Voy a salir por la derecha He tirado un jump pack Me estoy curando Me estoy curando Me estoy curando Creo que Creo que Te has hecho tu todas las muertes tio Jaja Ostia pues juraria que hemos tirado a mas de dos Bueno Si Entre las No tiene escudo Muy buena Tienes que matar a la esquina De toda la esquina Esa es la forma que hagas Lo hagas Viene Tenemos aqui Tenemos aqui Esta aqui Vamos a tener que salir detrás de nosotros estamos muy mal aquí vamos a tener que movernos ya por el otro lado vamos a salir por el otro lado tírate abajo tírate abajo ojo por donde está saliendo hay uno muy buena vale el otro está ahí arriba curándome muy buena muy buena mira tienes aquí un evo un evo rojo perfecto tengo una escopeta voy fuera no sé dónde está el segundo no sé dónde está el segundo voy a intentar estoy cogiendo el escudo que me he marcado antes estoy yendo estoy yendo estoy yendo sí hostia me ha quitado me ha quitado me ha quitado me ha quitado no sé no sé me ha quitado Gracias.